Hola a todos y me gustamos aquí en Monster Legend, temporada número 2, capítulo número 88 y bueno seguimos con la isla civilización, os enseño por donde voy y a ver, ahora mismo vamos por, bueno yo voy por Bellarni creo que se llama así el monstruo este nuevo que es épico, si Bellarni y mi idea es intentar conseguirlo entre este vídeo y mañana si puedo conseguirlo en este vídeo, perfecto, si no pues nada lo primero voy a recordar el oro que me van a dar los laureles esos creo que me van a dar 4, que es el máximo que me podrían dar tenía 10, así que me quedaría con 14, si no me dan 4 es porque no ha pasado el tiempo mínimo que tiene que pasar para que me den los objetos, que no sé cuánto es, a ver ahora mismo tengo 11, pues parece que no ha pasado una mierda de tiempo porque me han dado solo 11 voy a recaudar el oro que tengo, perdón, la comida que tengo por aquí en cuanto que consiga Bellarni me imagino que haré la review ni siquiera he mirado los ataques en la Monster Wiki porque todavía me falta un poco para conseguirlo pero bueno, cuando lo consiga y eso, pues del tirón haré review después a ver si subo otro vídeo, porque la verdad que ayer no subí vídeo, no sé por qué se me fue la tarde y no subí vídeo entonces este sería como el vídeo de ayer aunque si no subo vídeo hoy, otro día subiré dos vídeos, yo que sé, o sea, queda pendiente o simplemente un día no subo vídeo, que en total ya no estoy subiendo un vídeo al día pero sí, tengo pensado esta tarde subir otro vídeo, así que por eso tranquilo bien, tengo 10 curasanes y creo que puedo conseguir alguno más alimentando a ver si me acuerdo qué es lo que estaba yo alimentando he subido aquí el raptor al 100 no sé si tenía algo más pendiente, voy a mirar en la guerra de alianzas porque a lo mismo tengo algo que me conviene subir a lo mismo en la guerra de alianzas, que por cierto haré un par de combates ahora ha tocado común, planta y metal a ver, explorar, cambiar equipo de metal me parece que tengo varios por subir, ¿no? bueno, tengo varios de raza, pero de raza ya tengo uno al 100 y más legendario creo que no y más de raza como que no voy a subir, teniendo ya uno al 100 me vale le tengo que equiparse unos buenos y ya está, hay planta, tengo roasty, laomu y tengo por aquí, no sé si alguno más, no bueno, un lagerchown que igual sé que tendría que subir al 100, lo que pasa es que es un monstruo tan malo pero bueno, lo voy a subir al 100 por si en algún momento quiero usarlo me viene bien lo que sea, pues lo subo vamos a empezar a subirlo y la cosa es que nos den los croissants mensaje tu ex, vale, este ataque no quita poco y confusión, ya tengo un ataque que vale ahí ya me han dado croissants, así que no hace falta que suba más barra libre confusión, lo mismo de antes, tengo este ataque que quita más así que lo mismo, no me merece la pena y no vamos a dar más de alimento porque no es un monstruo que quiere tener subido al 100 es un monstruo muy malo, lagerchown y ahora mismo con tener los croissants me vale así que ya tenemos 13 y lo de clusionar huevo vamos a hacerlo por aquí, he puesto ya un cruce corto ya que como ha terminado bueno, creo que ha terminado el evento de Barbatos en teoría lo que es la fecha ha terminado pero creo que sigue en activo y lo voy a mirar en un momentito porque después me preguntáis y así ya os respondo a cómo están las cosas actualmente esto lo estoy grabando media hora antes de subirlo así que podéis fiarse de mí cuando digo algo aquí a no ser que el vídeo esté subido de un día antes que lo estéis viendo o lo que sea vale, ahora mismo están activados todos los cruces o por lo menos suponer la MonsterWiki y su último chequeo fue hace una hora o sea que no creo que lo hayan quitado una hora para lo mismo aparte que ha habido gente que me ha enseñado pantallazos por Facebook y gente de mi alianza que me ha dicho que ha sacado a Barbatos hasta hace muy poquito entonces ahora mismo pues está disponible lo que pasa es que hace falta dos Darksul y yo tengo solo uno y el otro pues sigue aquí eclosionando entonces no voy a pagar 18 gemas para eclosionarlo antes porque voy a tener que eclosionarlo antes gastando 18 gemas y después hacer varias pruebas que como mucho me habrá dado tiempo de hacer, dos o tres porque va a acabar el evento ya realmente y no voy a sacar a Barbatos y me voy a haber gastado gemas entonces no voy a gastar ni una gema más en el evento creo que he gastado dos o tres y no he sacado ninguna o sea he gastado dos o tres gemas en el acelerado huevo o a lo mejor diez como mucho y no he sacado ni a Ogma, ni a Barbatos, ni a Uriel ni un Noctum, que es verdad, es verdad para dos, tengo que sacar primero Noctum o sea entonces nada es imposible no pago ni una gema voy a vender a Frittle ahí tenemos un huevo bueno lo que llamo yo una trompa de falopio que no te da es un cuerno pero vamos, el dibujo como que se parece un poco y tengo que esperar a que salga aquí otro porque creo que me van a dar otro cuerno están dándolo de dos en dos o sea el máximo que se acumule son dos pues al menos a mi me ha dado ya varias veces dos cuernos de estos seguidos así que ahora lo veré Ogma como ya digo de momento no me ha salido sigo aquí buscándolo y Uriel es imposible que me llegue pero bueno a ver si por lo menos un Ogma pues me llega ya digo estoy haciendo un cruce corto que es aquí Firesaur más el escarabajo que lo mejor sería utilizar fuego o tierra eso ya os lo digo pero yo como no tengo el común de tierra pues uso el raro de tierra fuego realmente es lo mismo si sale mal el cruce me sale un Firesaur que puede salir pues son simplemente 15 segundos los que tardo en eclosionarlo hay que usar un cruce de esto porque a ver cuando tenéis que conseguir el objeto del cuerno lo explico bien tenéis que eclosionar un huevo o venderlo o lo que sea pero que haya salido un cruce que tarde más de 30 segundos si ponéis fuego con planta os sale un Pandaken en 30 segundos pero por muchos Pandaken que vendáis no os da el objeto si no habéis eclosionado un huevo que haya durado más tiempo antes entonces que se hace se pone fuego con tierra sale un cruce que como mucho tarda 5 minutos que es el de Frittel lo vendéis a Frittel si no os da el huevo lo volvéis a repetir volvéis vender otro Frittel entonces sí que os lo da y si os sale un Firesaur después del Frittel y vendéis ese Firesaur también os da el huevo porque ya ha contado la eclosión del Frittel de antes aunque no te haya dado los huevos así que un poco extraño de explicar pero simplemente eso haced un cruce de fuego con tierra le vendéis el huevo que salga y os va a dar el cuerno una vez que consigáis uno o dos cuernos pues tenéis que esperar pues X tiempo para conseguir el siguiente si seguís vendiendo huevos no os va a dar ningún cuerno así que bueno de momento llevo casi la mitad de la parte de este tío y lo he empezado hoy he conseguido ya a Pandasplores sin grabar he conseguido a Pandasfes bueno Pandasfes que lo empecé grabando y lo terminé ya pronto y por aquí vamos mi idea es intentar conseguirlo a los mamados yo tengo ya claro que a Kenotep y a Light no llego se llama Light este ¿verdad? sí Light eso tengo bastante claro que no llego porque son 4 días más o menos lo que se tarda en conseguirlo sin gemas y pagando gemas te va a salir a 100 y pico gemas cada uno como muy barato y tengo 646 así que mi idea es llegar a los mamados que es posible pero tendré que pagar un par de gemas creo yo si no voy a llegar muy justo creo serían a lo mejor 3 días para los mamados conseguirlo gratis me faltarían 6 días para completar los 4 yo creo que sí que tendré que pagar un par de gemas entonces cuando vea que Bellarney me cuesta unas 20 gemas o 30 pues subo digo pago las gemas y así puedo subir también las reviews bien vamos a la guerra de alianza que quiero hacer ya las batallas creo que las tengo disponibles pero vamos si no pues lo hago yo solo después y a ver no tengo que ir muy bueno con los elementos que ha tocado ni runas buenas ni monstruos buenos así que en parte me jodo un poco los requisitos que han tocado uff aquí tenemos una cien natura con una fuerza increíble que podemos aprovechar muy bien el problema es que hay un timereum que tiene mucha velocidad pero si ese timereum no usa el recuperación desactivada realmente podría joderle mucho porque poseo a cien natura con mi lamu y le jodo ya digo un montón la cosa es que me da miedo ese timereum que podemos hacer aquí un megapolaris o metalhead realmente es más o menos lo mismo mejor metalhead porque poseo también a este a cien natura y aquí un lamu y aquí un fire show realmente yo creo que este combate tiene pinta de que lo voy a perder porque va a ser ese timereum recuperaciones desactivadas no voy a poder usar ningún ataque y me va a atacar el cien natura con un pedazo de ataque que me va a matar a los tres del tirón pero claro la cosa es usar las recuperaciones desactivadas timereum más rápido es seguro porque una runa de nivel 10 no tiene nada que ver con una de nivel 3 nivel 4 y las de equipo que tengo yo por ahí pero bueno voy a arriesgarme porque esto si me sale bien consigo tres fichas bastante fácil hostia si soy yo más rápido en serio una runa de nivel 10 es un 35% ¿y cuánto es esto? un 16 un 12 ah pues mira algo que he aprendido y no hace falta una runa muy buena para ganar para ganar la una del 10 hombre es que si tuviera tres unas del 10 entonces sí que es imposible ganarle pero como solo tiene una en este caso pues mira sale bien vamos a usar ahora desconcierto en cien natura y esto está hecho ya con esa poseída como los otros dos no va el metal saul no va a llegar a atacar mira recuperaciones desactivadas si ah no pero es para su equipo ok ok claro es que en realidad el que es recuperaciones hacia mi equipo debería de llamarse recuperaciones activadas no desactivadas pero bueno es un bug que no arreglan no sé por qué es un fallo de traducción o algo así bien pues vamos a quemar a los tres ¿no? digo yo porque noquearlos como que no a mí lo que me viene bien es ahora mismo que ataque cien natura incluso no voy a usar mejor ace of herds me pongo precisión y así sea en el siguiente turno que el ataque grupal va a acertar y voy a poner la quemadura y así también mato a timenium porque total ahora mismo vale fuerza de rizoma ha fallado en dos ha quitado 39.000 el metal saul vaya hostia se ha llevado lo malo de cien natura es que es que tú le puedes estar poseyendo todo el rato pero hay un pequeño por culo que da y es que sus ataques dan regeneración de vida y tal entonces se puede quitar vida a sí misma pero si no se llega a matar se recupera más vida de la que se quita no creo que en este caso lo veamos porque esta cien natura quita demasiado pero bueno vamos a usar el pesimismo global pesadillas, cien natura y un poquito menos de energía este es para mí esa es recuperación o es para él otra vez es para mí pues aquí es donde me ha jodido porque ese cien natura tiene pinta que va a atacar cago en todo y no le puedo poseer ni nada pues me parece que o pierdo bueno no creo que pierda porque el ataque grupal lo ha hecho ya entonces va a atacar a Firesaw seguramente y Firesaw va a morir hacia el ataque que sea un gancho de raíz ahí está 30.000 le va a quitar bueno de momento podemos conseguir todavía dos fichas daño en bucle ok esto no me jode demasiado creo refleja los ataques ahora voy a poder poseer la cien natura aunque me posea yo a mí mismo porque refleja el ataque de fatal countdown aquí el problema es que si lo uso voy a reflejarlo verdad y no quiero reflejarme esto porque puede salirme la cosa muy mal así que recargamos aquí vamos a usar desconcierto en cien natura y aunque me devuelva el ataque me da igual no me importa estar poseído mientras que posea esa cien natura ojo cuidado que los ataques que devuelve los devuelve con la fuerza del rival entonces un ataque de vida aunque sea la mínima cien natura te mata con la fuerza que tiene entonces el gancho de raíces ahí joder tío no fallen los ataques cuando como tiene la confusión pero vamos cuando atacó a mi Firesaw también tenía confusión y se la sudó tres pueblos así que vamos hostia que estoy que estoy poseído no me ha acordado vale soy gilipolle espacio tiempo vale pues entonces creo que solo puedes ataque y acabo de perder el combate por estar despistado hablando básicamente porque ahora va a atacar y yo voy a estar a un par de turnos sin hacer nada golpe de raíces menos no sé cómo no me ha matado aquí voy a tener que recargar una pena porque tenía ya desconcierto disponible recuperaciones desactivadas espero que sea a mí otra vez no vale ok todavía puede que haga algo no estaba el todo perdido ahora mismo puedo usar paranoia lo mejor lo mejor sería usar el ataque de noquear creo yo o el ataque de quemar y poseerle a usar este ataque la cosa que quiero quitarme ya del medio a ese primerion vale ha fallado el ataque ahora simplemente espero que no falle desconcierto vale no ha fallado ok todo va bien de momento parece que no yo me esperaba que iba a quitar más 100 naturas la verdad que tiene runas de fuerza potentes pero aún así se ha equivocado de personas al ponerle esa runa a ver que tiene fuerza 10 fuerza 8 fuerza 7 es que tiene 9000 de fuerza aún así no me ha matado a mentales de un golpe así que bueno ya si aprendéis algo no sirve de mucho ponerse una de fuerza aparte es que tarda mucho en atacar aprovecho yo voy a hacerle cualquier cosa vamos aquí simplemente a matarle ya está listo dos fichas hombre hacer tres fichas quizás hubiera sido posible pero no me ha salido del todo bien el combate de las recuperaciones esas desactivadas es que un Timerion quieras que no da por culo porque no le puedes parar y te la acaba liando bien pues a ver otro combate más tendría que hacer ahora este equipo por ejemplo parece fácil vamos a atacar ponemos mi otro común que es bueno aquí Robusti mejor que Nemestrinu que lo he subido hace muy poquito y un Timerion o un Megapolaris Timerion la verdad que lo veo mejor lo que pasa es que si elijo este equipo no tengo una mierda de daño y el otro tampoco bueno el otro tiene un Metalhead que le puedo parar pero así vale me gusta más Megapolaris creo yo con este con un Rosti con Rosti puedo usar el ataque de noquear a los tres para parar una vez pero poco más Mongolín me lo van a matar vale eso ya lo tengo admitido Mongolín va a morir pero a ver si consigo yo hacer las dos fichas pesimismo global ataque al otro antes vale pues me ha matado Mongolín y me ha reducido la precisión que me jode bastante eso que este me reduzca el daño me da igual porque voy a usar exasperación que no nos queda Metalhead pero no queda el otro y aquí a ver si consigo metalizarle o sea metalizarle no es magnetizarle se me ha ido la olla aquí con el efecto vale si he conseguido hacerlo así que después poder hacer un ataque fuerte me quema los dos uff quita demasiado de Mestrino y quizá hubiera sido una mejor opción no lo sé reducción de daño no vendría mal a ver este lado me puede poseer eso lo tengo claro me puede poseer y eso me molestaría bastante precisión no me viene bien trago picante para que me recupere vida quizá sí pero tampoco eso no me solucionará nada reducir el daño al Metalhead puede venir bien vamos a hacerlo para que no me quite tanto y aquí vamos aunque no me quite tanto yo creo que me va a matar igualmente este combate que no tengo monstruos buenos de estos elementos para que quito bastante con el arrodillete ante Megapolaris puedo quitar 26.000 y con este ataque también a los dos a la vez la cosa es intentar matar a este Metalhead pronto así que vamos a atacarle solo a él joder falla no me jodas con la precisión esa bajada que tengo pasa esto vale débil frente al metal si me hace un ataque más a Robustin muere o murió y esto está jodido ya porque si no hubiera fallado el ataque delante pues mira algo ahora que por cierto no sé si tenía la ceguera todavía pero bueno esta esto ya ha perdido simplemente perdido porque me falla otra vez el ataque es que no tengo no tengo la ceguera y está fallando el ataque otra vez nada pues poseído y además me va a matar directamente así que nada este combate no se ha podido ganar vamos a bueno voy a esperar ya para hacer el siguiente combate se ha quedado super pilla el juego ya va mal en mi internet espero que se vaya arreglando ahora durante el vídeo y bueno de momento pues la guerra vamos perdiéndola pero tenemos menos ataques hechos así que de momento se puede hacer algo mis otros ataques no sé cuántos fueron ahí vemos uno de dos creo que han sido todos de dos no he conseguido con este equipo no he conseguido que mi ah no mira tengo aquí uno de tres pero porque ataque a un enemigo de mierda básicamente entonces tengo tres uno de cero por aquí dos y dos o sea que no lo he hecho muy bien sobre todo en este último combate así que bueno que es lo que digo tío los elementos de planta quien pudo de planta la humo la verdad que está bien le tendría que mejorar la runa y de metal timereon está muy bien pero si pones un timereon y un lamu el daño no lo tienes te falta daño y un metalhead está bien pero claro uso metalhead uso la humo en un equipo y el siguiente equipo pues lo tengo que utilizar con con un megapolar o lo que sea de todas formas creo que tengo todavía por ahí un metalhead sin usar lo que pasa es que también tienes unas malas tendría que cambiarle ah no si si lo he usado el metalhead igualmente le tendría que poner algo de velocidad porque no le viene no le viene muy bien la fuerza que digamos le viene mejor la velocidad para meter el noqueo a las tres para meter el poseído para meter la quemadura aunque es verdad que metalhead tiene un poco de daño pero es mejor un poco de velocidad también bien pues dejamos eso de lado que esta guerra la verdad que es un poco mierdosa y vamos un poco al reto de comida comida robada en el pvp vamos ahora mismo por el puesto 2500 y tengo las tres estaminas disponibles así que yo creo que de momento me estoy manteniendo bien en el puesto este aunque me gustaría entrar en el de las 50 gemas si veo que me queda muy poquito en el puesto 600 por ahí seguramente pague gemas en el estadio para poder hacer más combate y entrar en el siguiente rango porque entonces a lo mejor me gasto 5 gemas para hacer un combate más pero entro en el rango siguiente que son 25 gemas por lo que me compensa pero aún no sé que es local según vea como me estoy quedando de puesto así que vamos a hacer los tres combates con el equipo de siempre Varuna Voltaic y General Tetis y he leído por ahí un comentario que me dijo que si no era mejor quitar la runa de velocidad a Voltaic y ponerle una de fuerza o de energía para que quite más yo eso no lo veo buena opción por cierto este combate me gusta entonces voy a darle a luchar antes de que se me pase el tiempo y ahora lo explico si yo le quito la runa de velocidad a Voltaic la velocidad se va a quedar a lo mejor en 4000 3000 y pico no sé cuánto es exactamente pero esto lo aumenta en un 28% yo creo que 4000 de velocidad por ahí fijaros lo que tiene mi varuna 6400 y tiene runas de nivel 7 imaginaros que me estoy enfrentándome a alguien que tenga las runas de nivel 10 de velocidad y más grupal yo que sé imaginaros que la velocidad se pone en 8000 y pico atacaría dos veces antes que mi Voltaic por lo que tendría que congelar dos veces cosa que no puedo porque Tetis falla siempre o dejarle sin energía pero podría usar el especial así que simplemente es mejor usar una runa al menos de velocidad en Voltaic y una de energía y otra de fuerza eso es lo mejor aparte que si le pones ninguna de velocidad si después lo tienes que usar en guerra de alianza no sirve para nada porque en guerra de alianza no vas a tener un varuna al lado dándote de comer así que no, no es buena opción hombre si tenéis dos Voltaic y queréis hacer eso podéis perfectamente va a quitar más vida pero también va a tardar mucho más en atacar aquí vamos a usar devoradores de energía mismo así me aseguro que si no mueren pues no van a tener energía en el siguiente turno después de atacar si ya han perdido el congelador bueno está hecho vale esto está hecho usamos 50.000 voltios por aquí hacemos un asalto aquí y con esto deberíamos de matar a los tres con el especial si pues listo vale si sale el especial está ganado el combate muy fácil vamos yo lo de la runa de velocidad me lo he pensado bastante quitársela pero no no lo veo buena opción en el PvP ya digo a lo mejor no se nota mucho porque tenemos un Tetis y un Varuna con que sea un poquito más rápido ya no van a atacar pero en la guerra de alianzas que se me va la mierda Voltaic o sea yo a Voltaic le quito la velocidad y ataca cuando ya han muerto entonces no me sirve yo creo que con Voltaic atacar pronto a la vez que quitar mucho aún así tampoco es que ataque muy pronto pero lo suficiente vale este combate es difícilillo tienen bastante velocidad aunque la comida que se puede robar no está nada mal pero es que atacan antes Varuna y este porque tenéis una de nivel 9 nada paso siguiente combate porque este combate demasiado difícil es muy difícil que tendría que sobrevivir a un Varuna y un Tetis que o me dejan sin energía o me congelan o yo que sé o me usa barco fantasma y me noquea que pueden hacerlo también entonces nada prefiero buscar un combate que sepa que voy a ganar porque como lo pierda voy a bajar a bastantes puestos en el rango entonces siempre encuentras un combate que tiene más de 10.000 de comida que robar y es fácil yo de momento el combate con el que he robado más comida es uno de 16.000 y no fue muy difícil simplemente me llevé un rato buscando la verdad que me costó encontrarlo y ahora pues cuesta encontrar gente que tenga más de 10.000 porque supongo que todo el mundo está buscando lo mismo gente con comida entonces el tirón lo ven y le atacan porque yo normalmente cuando no estoy buscando comida encuentro mira aquí hay un combate de estos fáciles que os digo además no tiene ni tres legendarios o sea es súper fácil y tiene 11.000 y pico de comida creo que ponía bien vamos aquí a usar tropas acuáticas de élite es mejor no hace falta que congele a ese musul porque va a tardar muchísimo en atacar y no creo que dé problema así que simplemente potenciamos un poquito voltaic para que quite más y a ver si consigo matar ese augurus que tiene un montón de vida vale vamos a usar los 50.000 voltios potenciado voy a usarlo aquí a dar sur y no creo que mate con voltaic a los 3 porque tienen muchísima vida pero vamos tampoco van a dar ningún problema están congelados van a tardar bastante en atacar descarga estética otra vez vengo después a varuna que ataca de nuevo ahora que me ha salido el ejemplo esto es lo que os digo esta gente no tiene ninguna ninguna runa de velocidad y fijaros la velocidad que tiene muy poca no sé cuánta tiene voltaic de base pero mirad mi varuna cuánto tiene y qué pasa que ataca dos veces los he congelado no se ha quitado el congelar y mi varuna ataca por segunda vez eso puede pasar perfectamente si no le ponéis velocidad a la voltaic que el enemigo ataque dos veces por lo tanto si le congeláis se quita al congelar vuelve a atacar y no tiene que congelar pues te mata voltaic o te quita vida o lo que sea entonces es mejor ponerle una velocidad aparte por lo que os he dicho de la guerra de alianza que es que ahí te va a hacer falta usar a voltaic con uno de tierra con uno de planta con el que os toque o con un común y entonces en ese caso no os va a venir bien que no tenga velocidad porque no va a estar vuestro amiguito varuna o vuestro amiguito tétis o white walker pues ahí parando a los enemigos para voltaic bien otro combate ganado a ver si me toca la gema un poquito de suerte hoy yo creo que lo hacen a propósito es poner las lunas al lado del premio bueno este combate es muy poco en realidad no es poco pero quiero buscar algo más de comida si me llevo un ratito aquí buscando puedo encontrar algo bastante mejor que quien sabe a lo mejor 200 más de comida 200 menos me meten en el puesto de las 50 gemas mira aquí está uno muchísimo mejor y no hace falta ni que mire la velocidad porque viendo el nivel sé que soy más rápido tengo ya subido el templo uy cuida con eso vamos a congelarse que no quiero problemas ahí tengo subido ya el templo de runas a nivel 8 me parece lo he subido hace muy poco y ahora pues estoy ahorrando para subirlo a nivel 10 no perdón nivel 9 y cuando lo subo al 9 pues lo subo al 10 entonces ahora mismo motor lo que tengo es para eso para el templo de runas porque tengo preparada un par de runas de nivel alto pero no tengo el templo subido así que quiero usarlas tengo ganas tengo 5 de fuerza individual nivel 10 que una está claro que va a ir para voltaic y las otras 4 pues no tengo ni idea para quien van a ir pero las tengo ya las tengo y pueden ser muy útiles cualquier atacante que vea que es bueno y tal se las puedo poner y después tengo también creo que 2 runas de velocidad de nivel 9 de individual también así que le cambiaría a varuna las que tiene del 7 por las que tiene del 9 o incluso ponerle también a voltaic las del 9 que tiene una del tiene una del 7 bueno no sé a lo que haré si a voltaic le cambiaría la runa o qué pero voltaic yo estoy seguro que le voy a dejar una de velocidad porque no me gusta hacerlo sin velocidad a un voltaic vale este combate está listo por cierto ahí está el monstruo marino helado que no ha congelado ya es que lo hago muchas veces por comprar le digo congelar pero que va tiene es que el problema del monstruo marino helado es que tiene que acertar el ataque y cuando lo acierta tiene un 50% de congelar a ese 50% le tienes que quitar un 25 me parece que es del endurecimiento si el rival lo tiene entonces al final se termina en un porcentaje muy bajo para que congene entonces es un ataque que no merece mucho la pena pero te puede salvar en situaciones si tienes suerte y congelar al que te hace falta por cierto no sé si llegué a conseguir el cuerno no lo sé pero bueno voy a vender los huevos por si acaso no lo conseguí no manda ninguno no sé si lo conseguí al principio del vídeo no me acuerdo o estaba por ahí pendiente para conseguirlo en el caso no manda ninguno o sea que no está disponible vale que tengo que hacer yo ahora me iba a pasar el jefe del mapa de aventura por cierto voy a enseñar las ofertas antes de que se me olvide tenemos por aquí oferta de oro de nivel 1 individual recomiendo comprar o sea si queréis comprar runas de oro ahora es el momento porque os va a salir a la mitad de precio yo he comprado 10 no he comprado más porque ya digo estoy ahorrando para subir el templo y runas de oro tengo ya 400 de oro en equipo o sea que no me hace falta y la de nivel 6 de fuerza ya eso es para noobs aunque tengo monstruos por ahí con runas peores pero como tengo ya las del nivel 10 pues simplemente subir el templo como veis aquí está el templo al 8 me costaría para subir al 9 100 millones de oro y las runas que tengo pues la enseño me parece que tenía eso de nivel 10 a ver por donde las tengo ah por aquí está vale tengo dos de velocidad de nivel 9 al dos de velocidad individual al nivel 9 que no sé ni lo estaba diciendo tengo una 5 del 10 tengo una al 8 de fuerza de grupo que esta runa primero que no sé por qué me la compré se me fue un poco la pinza no merece la pena mucho comprarla lo que voy a hacer es esto voy a poner esta del 7 con 3 de nivel 1 para que me intente a ver aquí me puede salir o de nivel 6 o del 7 o del 8 la runa y que me salga o individual o grupal lo ideal sería que me saliera una del 8 individual pero bueno si me sale grupal pues lo que hay si no pues seguir intentando el truco para que salga bien haciendo esto es simplemente antes de poner esa ponéis por ejemplo esta le ponéis esta combinación una del 2 y 3 del 1 y hay un 44 lo hacéis si os sale mal lo volvéis a hacer si os sale mal lo volvéis a hacer pero a lo mejor con esta runa y si os vuelve a salir mal pues ya las posibilidades de que vuelva a salir mal por cuarta vez es tan baja que aprovecháis y ponéis esta runa entonces lo normal es que os salga bien puede salir mal por cuarta vez pero entonces la quinta la quinta tiene que salir entonces volvéis a poner la más alta que tengáis por cierto no sé qué pasa si pongo una del 10 no pone pone que tengo que mejorar el edificio como no hay nivel 11 no pasa nada me imagino que en un futuro pues pondrán runas de nivel 11 hasta el 20 hasta el 15 no sé pero supongo que eso ya lo pondrán cuando el juego vaya tan avanzado que todo el mundo tenga nivel 10 o la mayoría un 50% de los jugadores tenga nivel 10 entonces para equilibrar algo las cosas pues dice venga vamos a crear runas hasta el nivel 15 y así la gente pues se entretienen sacándola yo digo haré eso de las runas de nivel 7 con las de nivel 1 pero lo voy a hacer cuando haya un un reto de runas porque así aprovecho que salga el que me salga si me sale de nivel 6 por tener mala suerte pues por lo menos gano los puntos de una runa de nivel 6 y si me sale del 7 y se me queda igual pues nada uso otra vez tres runas de nivel 1 y lo vuelvo a intentar y aparte he ganado los puntos como si hubiera ganado uno del 7 y si me sale del 8 perfecto porque gano muchísimos puntos así que yo creo que merece la pena bien ¿qué voy a hacer yo ahora? vamos a meternos bueno antes me iba a meter en las mamorras pero vamos a meternos mejor en el mapa de aventuras y voy a intentar pasar en este combate que lo dejé aquí a media en el último capítulo y a ver si me lo consigo pasar no he mirado todavía a qué equipo sería bueno pero vamos que es más o menos lo que tenía pensado aquí dijimos era inmune al veneno me parece tengo que mirarlo otra vez porque no me acuerdo quemaduras no venenos inmunes eso seguro este también es inmune al veneno vale de mi equipo quien tiene veneno posesión es inmune ¿verdad? sí es inmune a la posesión este también el veneno le puedo envenenar vale le podría poner pesadillas no pesadillas no sangrado le puedo poner eso sí o sea que vamos a meter un combate y alguien que envenene listo con eso más o menos tendría un equipo con una chenite fuera vamos a meter a combate que tiene el efecto sangrado y quita también vida por porcentaje y qué más estoy pensando pero no se me ocurren más efectos congelar no se puede así que ningún monstruo que agujere nos vendría bien noquear sí que se puede noquear se puede noquear entonces tendría que quitar a volta hay que poner un monstruo que noquea a los tres como o shi hou que tal no me gusta mucho o tendría que meter no me sale un nombre roasty pavo rebelde por ejemplo además creo que tiene un ataque que envenena así que este equipo puede venir bien vamos a intentarlo con este equipo es inmuno noqueo ¿verdad? vale con este equipo creo que les puedo ganar vamos a ver quién ataca primero vale este con este lo único que puedo hacer es usar el sangrado es lo único útil que veo entonces vamos a usar en vez de sangrado un objeto para envenenar a los tres que sería pues el frasco este de nocivo que cuesta poquísimo 35.000 vale usamos este objeto ahora utilizaremos ecualizador en conblad como he subido a este timereon al 100 ahora el ecualizador no va a quitar tanto vamos a usar ecualizador por aquí y ahora intentar noquear a los tres la cosa es que salga bien y noquear a los tres si sale mal pues simplemente reiniciamos el combate y lo volvemos a intentar no hay más pero vamos creo que este ataque suele fallar poco esa esperación bueno pues diciendo que va a fallar poco pues ahí lo tenemos falla una vez bueno no creo que tengamos mucho problema porque ha fallado en uno de los esbirros chiquititos y no va a dar muchos problemas pero lo seguro ha sido que no quiera ser a los tres para que saliese el combate perfecto hombre claro que sí dejo de noquear a uno y justo ese me hace el terror de mostelvania o como se llame el ataque muy bien eso vale sangrado me baja el poder y tal pero bueno no molesta tanto como podría molestar otro especial bueno pues aquí lo que hay que hacer es usar sangre ya están envenenados o sea que la cosa es intentar seguir parándolo pero no hay mucho más como pararlo la cosa sería ahora matarlos poseerlo no lo puedo poseer la verdad es que este combate es un coñazo ahora que lo veo lo pienso vale esto por aquí podemos pararlo con con espacio-tiempo no no tengo me cajo no tengo el ataque de dejar sin un turno al rival en este timero tengo el espacio-tiempo pero no serviría porque robaste y le pueden quitar vida tengo recuperaciones desactivadas que puede venir bien porque vuelvo a tener el ecualizador y puedo usar otra vez el ataque de noquear a ese combate habría que matarle porque si no se me salta el turno de mi combate así que con esa no muere con esa aspiración tío me cago en la madre que lo parió pues nada usaremos otra vez esa aspiración porque quiero noquear al combate que se le puede noquear los otros dos son inmunes y ahora pues lo malo es que ese combate va a morir con envenenamiento y se va a saltar en un turno de mi combate así que a ver si aprovecha me matan al resto y podría haberme metado a combate que no iba a atacar bueno entonces no atacaba a Timerion da igual que la cosa está jodida vamos a hacer otra vez el combate y a ver si nos quedan los tres esto a ver no se puede hacer los combates en la primera esto es intentarlo ver a veces que para eso tenemos 6 de estaminas esto es lo que os decía muere aquí y ahora ataca directamente Timerion cosa que me jode vamos a usar ecualizador arriba yo creo que combate lo podría ganar pero quiero hacerlo más perfecto usamos ecualizador y ahora pues consangrado y veneno tendría que morir el terreno de Monster Man y esto viene perfecto ok usamos esto para que se ponga sangrado en el de abajo y aparte quitamos bastante vida el de arriba muere el de abajo va a quedar consangrado y envenenamiento pero no muere y me le toca atacar a Timerion pero no tengo nada podríamos dejar sin turno al rival con un objeto pero mejor no porque ese objeto creo que sería el reloj de arena y cuesta mucho entonces mejor no usar un objeto tan me cago en todo tío pero que tiene el tío este con los especiales dos veces que ha atacado dos veces que ha hecho el especial con sus muertos nada tenemos que hacer otro ataque otra vez porque aquí está claro que nos mata pues nada continúo la batalla no no hagáis esa opción intentar ganar el combate desde el principio bien porque así aprovecháis más la gema que es lo único que merece la pena aquí en este combate a ver hay más formas de ganar este combate otra sería usar el objeto rabieta que es este que aumenta el daño en el 50% y se acumula y además durante cuando tú no lo usáis en un personaje varias veces y el daño se acumula tanto que quita muchísimo eso lo podría utilizar después a ver si hago este combate así y utilizamos después el método que os digo que tendría que hacer con megapolaris por ejemplo vale aquí que hice yo antes envenené ¿verdad? vamos a envenenar otro falaz conocido al final estoy ganando oro a lo tonto pero bueno no es mucho es 35.000 que eso lo consigo yo en dos minutos vale envenenamos a los tres perfecto de momento utilizamos el equalizador en el del centro y ahora mismo es noquear a los tres como digo este ataque no me ha fallado mucho tu puta madre yo dije otra vez me ha fallado en el mismo ay la madre que lo parió es que no me falla nunca el ataque voy a usar a roasty en este y me falla varias veces pero que mala suerte es esta por lo menos ahora no he usado el especial pero tío me ha fallado dos veces seguía en el mismo que casualidad ya no es mala suerte ya es casualidad bueno pues nada a ver ese complate va a morir pero lo mismo me conviene matarle ya aunque no sangre a los otros que ataque tengo yo por aquí que quitan un poquito este ataque que tiene que usar el ataque de sangrado en el complate porque aquí ya digo si no me salta el turno de uno de los míos y no quiero no entiendo porque tiene que atacar el último el gordo me jode eso recuperación es desactivada para volver a tener el equalizador ya y aparte si tengo otra vez el ataque de sangrado con complate y tengo también esa aspiración y aquí pues vamos a usar esa aspiración supongo si vamos a usarlo vale ahí está no quedado el de abajo ahora está calda arriba pero no creo que me haga un gran destrozo el especial el especial que cariño le tengo yo al especial en cuanto especial a la comida ya 3 vale los contamos me matan con blast es que normal que me lo maten si quita una burrada el especial bueno es que tienes uno de fuerza o algo porque yo antes lo usaba tampoco que quite mucho a ver si tenéis uno de fuerza con un tubo vale pues ecualizador tengo que usarlo si o si así que vamos a ello y timereon ataca después así que podría utilizar espacio-tiempo para no hacer daño o incluso daño en bucle pero no sé si tendré energía ellos están en el mismo envenenado vale este que está este no tiene una mierda de energía así que no voy a poder usar nada después odio me da precisión voy a usar odio aquí para que se muera con el veneno seguro no sé cuánto va a quitar pero creo que no se moría antes y ahora tampoco lo sé vale igual si que se moría antes pero bueno se salta el turno de su compañero porque muere por efecto pasivo y me toca atacar a mí bien bien pues reducimos daño por ejemplo aunque también podría haber sido buena idea recargar y usar después esa esperación aquí que tenemos recuperación desactivada no va a servir de nada ahora mismo daño en bucle pues que todo es una mierda vamos a usar recuperación desactivada para tener el ecualizador ya cargado pero no me viene bien porque no tengo energía con rosti no voy a poder hacer ningún ataque igualmente y ese con blad me va a matar lo estoy viendo nada no podemos hacer nada así que recargamos ya digo tenía que haber recargado antes y o fallo mío pero a ver si por lo menos podemos seguir ganando sin sangre espero que solo ataque a uno y que es uff falla perfecto es que igualmente si me mataba rabastilla y hago ecualizador es que no tengo energía ahora me cago en la leche turque y rabal este ataque no queda pero vamos a hacer igualmente esa esperación y lo guardamos para otro momento el ataque ese ahora si usamos ecualizador si hubiera morido robastilla se hubiera muerto perdón hubiera muerto robastilla y usaba ecualizador la única oportunidad que tenía de ganar es que ese veneno siguiera quitándole vida y no le quitaba o sea que hubiera perdido el combate porque timereon no quita vida ahora mismo pues simplemente haciendo algo de esto voy a usar esta de aquí y le voy a tener que envenenar porque este inmedio no quita vida y quiero matarle ya aunque puedo hacer también espacio y tiempo pero si hago espacio y tiempo y me pone sangrado me pone matar a robastilla y me darían peor puntuación así que simplemente usamos un objeto y le matamos ya tiene que ser el frasco o incluso una garra pero no sé por no buscar mucho vamos a usar el frasco y ya está aunque hay un objeto que envenena simplemente un objetivo y seguramente sea más barato no tengo ganas de buscar me da pereza así que usamos este objeto y ganamos esta es una de las formas de ganar el combate que hay si no tenéis un timereon o lo que sea pues os voy a enseñar una segunda forma que no he probado nunca pero podría funcionar creo que subimos a nivel 73 lo cual está bien así que me llevo una gema más los premios que me den o lo que sea en este caso es una gema vale pues volvemos a repetir el combate que quiero dejar claro como pasarse este combate hay gente que me lo pregunta que no tiene timereon lo que sea y como se lo puede pasar vale con el combate que vamos a hacer ahora viene bien mucha velocidad entonces como tengo mucha velocidad en runas con general tetas y con baruna los vamos a meter aunque ya sé que no son no se les puede congelar pero la idea es atacar yo antes y meterle un golpetazo bueno entonces metemos esos dos y metemos también a doctor boom no sé si funcionará bien porque no tengo un equipo hecho para esto pero este podría servir ahora aquí para el enemigo no va a servir de nada como mucho lo podría dejar sin energía pero yo creo que es mejor intentar usar rabietas y ya está a ver cuánta vida quito no creo que le mate pero bueno por probar aquí a ver tengo dos opciones usar devoradores de energía e intentar hacerlo de otra forma pero como es que con dos rabietas no gana vamos a usar devoradores de energía ahora simplemente que no usen el especial y podríamos hacer algo aquí vamos a metalizar a metalizar magnetizar vale entonces el siguiente golpe va a quitar bastante y ahora pues a meter rabietas al otro antes de que ataquen ellos por segunda vez y que tengan ya energía lo malo es lo que digo el especial que seguramente lo usen un montón de veces rabieta como veis acumula aunque no salga el icono y ahora por favor recargar 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 perfecto vale el combate puede salir bien ahora mismo simplemente usar más rabietas es un objeto muy barato así que si no tenéis yo tengo unos cuantos porque me han tocado en eventos pero si no tenéis ninguno pues podéis simplemente comprarlo son 20.000 de oro vale a ver cuánto quita ahora vale quita mira mato a dos de ellos y le quito muchísimo al del centro así que fijaros lo bueno que es toda la rabieta es una manera fácil de pasarse el combate ahora lo malo es que se cumpla va a atacar y no tengo forma de pararle me imagino bueno si puedo usarle ancla robusta es verdad pongo ancla robusta y le paro o sea que vale el combate ya sale perfecto y como sigo teniendo el potenciador de daño y sigue metalizado no me hace falta usar más rabietas para simplemente matarle no sé si esto es un bug no lo sé no sé si el juego está hecho para que tú puedas usar varias rabietas acumulables pero bueno si no se puede me imagino que lo arreglarán en un futuro pero vamos no tiene pinta de bug simplemente es un objeto que se puede stackear pero bueno mira he conseguido una estrella más que haciendo de la otra forma incluso ha sido más rápido y de más sencillo así que ya sabéis esta es otra forma de que se puede hacer para pasarse al combate y es bastante sencilla lo único que necesitáis es un equipo rápido en el caso del mío que he usado para una identidad y va bien por eso porque tiene un ataque para noquear y tiene un ataque para dejar sin energía pero si tenéis un monstruo que noquea los tres y con mucha velocidad también viene bien porque le noqueáis a los tres empezáis ya a partir de ahí a usar rabietas y un monstruo que quite mucho como Lord Mortus Mega Polaris Mega Stem Exo Skill y no sé hay muchos monstruos que quitan mucha vida pero yo he usado Mega Polaris porque se me ocurrió ese aparte con el ataque de magnetizar pues hace que el siguiente ataque pues quite muchísimo así que yo creo que Mega Polaris es una de las mejores opciones ahora lo que yo no sé ya es que mierda hay que hacer para conseguir tres estrellas ya eso es para mí un misterio porque mejor que lo he hecho no sé habría que ver en qué en qué depende de los puntos que se consigan para intentar conseguir más puntos y que te des las tres estrellas pero bueno bueno y creo que voy dejando ya por aquí el vídeo he hecho ya bastantes cosas y no hay mucho más que hacer el reto este de comida termina hoy ¿verdad? sí termina hoy o sea que a ver si mañana ponen por casualidad un reto de runes que es lo que me vendría perfecto ahora mismo y una cosa que quería comentar que no sé si habré comentado es que hay gente preguntándome si merece la pena comprar los monstruos de aquí la mayoría no merece la pena pero hay un par de ellos que si uno de ellos era Nereida y me habéis preguntado que si lo compráis o no cuidado con Nereida porque tiene pinta de que podría salir en un futuro en eventos de cruce han cambiado el tiempo de cruce a un montón de monstruos se lo cambiaron hace tiempo y Nereida era uno de ellos en vez de tardar cinco minutos en un inclusionar tarda un día o lo que sea lo que tarde eso normalmente lo hacen cuando van a meter un monstruo en un evento de cruce os explico rápidamente por qué Uriel está en este evento de cruce Uriel creo que antes tardaba cinco minutos y si no a vez que Uriel quizá no sirva de ejemplo vamos a ver otro ejemplo Bárbatos Bárbatos antes tenía el templo de inclusión en cinco minutos ¿por qué? porque se conseguía en un evento como el de la Isla de Infierno tú lo conseguías y en cinco minutos tenías el huevo eclosionado ¿qué pasa? que cuando lo ponen para un evento de cruce si el huevo tarda en eclosionar cinco minutos como que ponen demasiado sencillo el evento porque tú lo consigues en cinco minutos te lo quitas de la torrenidad y puedes volver a hacer más cruces en cambio si tardas dos días como está tardando ahora los monstruos legendarios aquí se lleva la torrenidad 48 horas dando por culo y si quieres quitártelo de la torrenidad tienes que acelerar el huevo con gema por lo tanto ahí es donde Social Point gana dinero y por eso cuando cambian un monstruo el tiempo de eclosion normalmente es para meterlo en un evento de cruce han cambiado muchos tiempos de eclosion de muchos monstruos no sé si todos ellos saldrán en eventos de cruce pero Nereida es uno como va a tardar mucho tiempo en cambiar las ofertas del mapa de aventura y Nereida realmente no es un monstruo que me urge a mí por ejemplo conseguir pues yo recomendaría no conseguirlo ya sino simplemente esperar porque lo mismo sale por cruce y os decir joder me cago en todo que me gasto 50 gemas para nada pero bueno tampoco es que sean muchas gemas es 50 así que si igualmente le queréis comprar comprarla pero mi recomendación es esperar un poquito así que nada ahora sí dejo ya por aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós gracias gracias gracias